Yo tengo a mis famedores que a cualquier hora trabajar Por una balsa de tocar, no sienten las desveladas Haciendo cuantos de montar, pericando se la pasan Muestra hacer miedo al dinero, al cabal de tu bien no sabes En el semis ya andan curas, y hasta me hizo cardenales Los jefes son años finos, con espolones juntanés Y en el destino de todos mis amigos traficantes Ya sabes que el traigo monta, mi cuerpo va a invitarles Si quiere cómprale traigo, cuando no se ya lo sabe Amigos de la banda Trancaso nos están pidiendo